Señora, ¿por qué se pasó a Lonco Leche? Porque es la mejor leche larga vida. Nosotros sacamos cuentas y con loco. Señoras y señores, una vez más estamos directamente desde el Teatro Municipal de Santiago para presentarles otros momentos estelares. Esta serie que con mucho cariño está ofreciéndoles Universidad Católica de Chile Televisión durante la temporada 1982. En esta oportunidad vamos a ver la versión completa del ballet Don Quijote, cuya coreografía pertenece a Kosloff y la música Aminkus. El ballet consta de un prólogo y tres actos, pero yo creo que nadie mejor para explicarnos en qué consiste el ballet mismo que pedirle a Edgardo Hartley, primer bailarín del ballet del Teatro Municipal, que nos cuente entonces en forma breve en qué consiste el prólogo y el primer acto. Perdón, Edgardo, te interrumpo un segundo. Quiero que les cuentes a nuestros televidentes en qué va a consistir el prólogo y el primer acto del ballet Don Quijote. Con mucho gusto. El prólogo es un cuadro integrado al primer acto. No hay una pausa después del prólogo. Se le ve a Don Quijote obsesionado con las lecturas de las historias de la caballería antigua. Él decide, por lo tanto, convertirse en un caballero andante. En medio de su obsesión aparece Sancho Panza, perseguido por los acreedores a los cuales les ha robado algo. Don Quijote, un caballero de nobles sentimientos, lo salva de la situación y decide hacerlo su escudero. Se improvisa una armadura y le convence para que juntos por el mundo vayan tras las aventuras. Así termina el prólogo e inmediatamente se pasa al primer acto, el cual ocurre en la plaza de Barcelona. Está en Barcelona toda la gente del pueblo y está Basilio y Kitri, los personajes principales de esta obra, los cuales están enamorados. Basilio es un pobre barbero y Kitri es la hija de un posadero, el cual tiene en mente intenciones para casarla con un viejo vanidoso pero millonario llamado Gamacha. En este millonario aparece en escena, aparece también Don Quijote, en el cual cree ver a Kitri, a su amada y mujer soñada Dulcinea. Ahí termina el primer acto. Muy bien, ya han escuchado entonces de Edgardo Hartley la explicación del prólogo y el primer acto. Después les pediremos que nos explique el segundo y el tercero. Los bailarines o listas en esta oportunidad son Leonid y Valentina Costa. Los veremos entonces en algunos segundos más porque ya está próxima a empezar la función. Sí, exactamente, ese timbre nos indica que ya va a empezar la función y nosotros les invitamos a que ingresemos al Teatro Municipal de Santiago. ¡Gracias! 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 Y ahora, Pilser el cristal, también en lata, va donde la quiera llevar. Ahora, también en lata, Pilser el cristal. Apaga toda la sed donde la quiera llevar. Este es Bálsamo Cedal. Vean cómo con Bálsamo Cedal se desenreda el pelo, dejándolo más suave y fácil de peinar. Bálsamo Cedal da más brillo, libertad y docilidad a cualquier tipo de cabello porque viene en tres variedades. Bálsamo Cedal con proteínas. El verdadero tratamiento de belleza para tu pelo. Este es el mundo del exterior Este es el mundo del Banco Exterior Chile Un banco sin frontera Gracias a nuestra conexión con el grupo Banco Exterior de España Ponemos a disposición suya y de su empresa Una amplia gama de servicios Y una red de oficinas y bancos Asociados en todo el mundo Entre el mundo del exterior Banco Exterior Chile Grupo Banco Exterior de España Ma, tengo que buscar una mascota Además tenemos mucha leche ¿Cómo que tenemos mucha leche? No sobra nunca una sola gota El despertar Una bella historia de hondo contenido humano Y un importante mensaje que invita a reflexionar acerca de la vida Ganadora de tres premios Oscar entre otros galardones Participan en forma estelar Gregory Peck, Jane Weyman y Claude Jarman Ve a la mañana en nuestro espacio cine en su casa a las cinco y media de la tarde En el mundo animal y en el del hombre El primer cuadro es la taberna El segundo un campamento de los gitanos Y el tercero el sueño En la taberna veremos que Basilio y Kitri van a refugiarse Y aparece Don Quijote El padre de Kitri insiste en que no puede casarse con Basilio Basilio en un resurgulso desesperado Simula un suicidio Apela a los sentimientos nobles de Don Quijote El cual inocentemente cae en la trampa Y obliga al padre de Kitri a que los case Termina el primer cuadro del segundo acto de esta manera Y el segundo cuadro empieza cuando el rey de los gitanos invita a Don Quijote al campamento Don Quijote cree que se encuentra ante un rey De lo cual se aprovechan los gitanos Y demuestran una presentación de títeres Don Quijote en la presentación de títeres cree ver a su joven llamada Dulcinea Entonces enviste contra el hombre malvado que no acepta el amor de ella En su locura cree de monstruos gigantescos Enviste contra los molinos La bien sabida aventura contra los molinos Y termina el segundo cuadro del segundo acto Sancho toma a su señor Y lo lleva a un bosque exhausto para que ambos descansen En medio del descanso se sumen en el sueño Empieza el tercer cuadro del segundo acto Y después del sueño termina el acto Una cosa, Ricardo ¿Hay algo especial que destacar en la puesta en escena de este segundo acto? Sí, hay dos cosas importantes que destacar En primer lugar La consumación del matrimonio por la astucia de Basilio Y en segundo lugar El hecho de que el sueño Es el único cuadro en todo el ballet Que es de un contenido abstracto Muy bien Ya estamos entonces en antecedente Lo que veremos en este segundo acto Pronto Van a sonar los timbres Que indican que vamos a ingresar nuevamente A la platea del Teatro Municipal Para que sigamos viendo este espectáculo En estos momentos estelares Lotería, Lotería, Lotería Le proponemos que cambie todos los muebles de su casa Que tenga un lindo auto nuevo Y que le regale preciosas joyas A su señora o a su novia Crillo, Lotta, Lotta, Rillar Con suerte, Lotería lo puede lograr Lotería sortea un primer premio de 28 millones 10 premios de 500 mil Y 20 premios de 100 mil pesos Compre Lotería Se lo dice el Crisito de su fortuna Hay muchos chocolates ricos Pero uno solo Es para volarse de rico Nuevo Dugas de Juque Exquisito chocolate de leche Relleno con crema de almendras tostadas Que no te dejen en tierra Nugat de Juque Para volarse de rico He oído decir que usted es la diana de la vecindad Señorito de Brede Yo no aspiro a hacer eso Yo solo caso zorros Y eso con la secreta esperanza De que escapen No deje de ver hoy Luego de la franja cultural La excelente producción inglesa Caballero Negro Con la participación estelar de Edward Fox Zeynep Cusack Y Simon William Hoy A las 23 horas y 25 minutos ¿Conociste a Teniente Crofton? ¿Cómo está usted? La ropa quedó muy limpia Gracias Siempre me queda así Y este Si hubiera visto lo sucio que estaba Bueno, bien lógico Antes de lavar Remojé con violubín Que al solo remojar Sus enzimas Eliminan la mayor parte de la suciedad Y hasta las manchas más difíciles de sacar ¿Ve? La clave está en remojar primero Con un producto especializado Violubín Así veo Para un resultado perfecto Remoje siempre con Violubín Les presento A un aficionado al Té Lipton Alberto Fuyú No Un fanático de Lipton Yo siempre he sido de Té y en bolsita La verdad es que no sabía Por qué Lipton es mucho mejor que los otros Pero ahora Me contaron Cuál es el secreto Mire Su bolsita es doble Lo que permite aprovechar Mucho mejor la calidad del Té Lipton Sacándole todo el sabor Que está aquí adentro Lo que a mí me consta Es que resulta una doña taza de té Pruébelo Y le apuesto Que usted será un fanático de Lipton Igual que yo Té Lipton Doble bolsita Doble sabor Plato Como nuevo Vaso Reluciente Vaquilla Brillante Como Con RAS El detergente especializado Para lavar Toda su loja RAS Visual de las grasas Al instante Haciendo más rápido Y fácil Su trabajo Su loja quedará limpia Y brillante Usando RAS El detergente especializado Para lavar Toda su loja Señora ¿Qué shampoo compró? Yo El nuevo shampoo Bantona Señor ¿Usted compró shampoo Bantona? Por supuesto Y al fin encontré Un shampoo natural Para toda mi familia Yo también compré Shampoo Bantona Porque es para todo tipo de cabello Desde que lo probamos Toda mi familia lo adoptó ¿Cierto Bantona? Shampoo Bantona El mejor Y es más económico Con sus bolsitas De 60 gramos Shampoo Bantona El mejor shampoo Para toda la familia Los niños juegan con todo lo que encuentran Hasta con el jabón Pruebe con Lezansi El jabón de alta calidad Que dura más Con su agradable perfume Lezansi es calidad Que dura más En el lavatorio Calidad que dura más En la ducha Calidad que dura más En la tina Gracias a sus finos ingredientes Y su exclusiva forma compacta En cuatro agradables perfumes Lezansi es calidad Que dura más Amigas y amigos Ya estamos En este último intermedio De la presentación Del ballet Don Quijote Que estamos viendo En esta oportunidad Edgardo Edgardo Halle Que es nuestro anfitrión Por llamarlo así En esta función de gala Edgardo La pareja Kosloff Tengo entendido Que es la tercera vez Que está en nuestro país Así es Así es Es la tercera vez Y es la segunda vez Que vienen como productores Ahora La coreografía De este ballet Específicamente Don Quijote ¿Es original Del de Olin Kosloff? Si Si Aparentemente Es original Basada En la primera Versión Soviética Ahora Ya que estamos hablando De la pareja Que es la pareja solista En esta oportunidad De esta presentación Tú nos podrías adelantar algo Para que pongamos Mucha atención ¿Hay algo más o menos Espectacular En este tercer acto? Naturalmente En el tercer acto Veremos el gran padre Del Don Quijote Donde la pareja Solística Hacen Despliegue De virtuosismo Y de gran técnica Clásica Bueno Nosotros queremos agregar Que en otras Y posteriores funciones Del ballet Don Quijote El papel protocónico Lo hará Edgardo Hartley A quien tendremos Oportunidad De ver más adelante Bueno Edgardo Su misión es contarnos Brevemente Lo que pasa En el tercer acto Si En el tercer acto La duquesa De Barcelona Decide hacer una fiesta Invita a Basilio A Kitri A Don Quijote Y convence A Basilio A Kitri De que se disfracen Con el fin De engañar Al caballero De la triste figura Don Quijote Al ver llegar a Kitri Creve en ella Nuevamente A su amada Dulcinea Y por lo tanto Reta a duelo Al caballero El desconocido caballero Derrota Al pobre Quijote El cual Es sacado Del escenario Y poco tiempo después Se da cuenta De que el caballero Era nada menos Que Basilio La misma duquesa Se encuentra conmovida Por el hecho Trata de consolar Al Quijote El cual Decide No seguir más Tras su Soñada Dulcinea Pero si En busca de nuevas aventuras Y ahí Ahí termina entonces Ahí termina El ballet De Don Quijote Muy bien Como ustedes pueden apreciar Es un ballet Además Para todo espectador Y nosotros Vamos a despedir Junto con Edgardo Nuestra intervención Aquí desde el Teatro Municipal Nosotros estamos despidiendo Esta emisión De estos momentos estelares Y le estamos invitando Muy corralmente A que en una ocasión Muy cercana Nos volvamos a encontrar En algún escenario Del mundo Ahora les invito A que pasemos nuevamente A la sala Para ver el tercer acto Del ballet Don Quijote ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este programa se transmitió en conjunto Con Radio Novissima 106.9 FM Este programa contó con el financiamiento Del Consejo Nacional de Televisión Los establecimientos educacionales Pueden solicitarlo directamente Al referido consejo O a través de la Secretaría Ministerial de Educación Este Sábado de Televisión Este Sábado Este Sábado la cita es a la una y media de la tarde Con Sábado Gigante A esa hora, para los pequeños El Gran Circo Infantil Con un completo show de payasos, acrobacia, concursos Y divertidas historias musicales A las dos de la tarde Las mujeres tienen la palabra en Sábado Gigante Esta semana conoceremos la personalidad de los malos de las teleseries. Tenemos qué opina la Cuatro Dientes de los temas femeninos, una nueva etapa del concurso Un Galán para la TV y otro divertido episodio de La Familia Valverde. Seis horas de concurso, mucho humor y reportaje. Usted podrá viajar con la película extranjera hasta Brasil para visitar una fábrica de pubes. Y podrá conocer a la representante chilena al concurso Miss Mundo 82. Recuerde, este sábado la cita es a la una y media con Sábados Gigantes. Si usted se parece a algún cantante chileno, pruebe suerte en nuestro concurso Yo Soy Igualito. ¡Lo esperamos! Transmite la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile. Una pausa comercial y ya volvemos. Dona Zep. ¿Y por qué Dona Zep? Porque Dona Zep es de Fiat. Porque es más segura. Más discreta. Moderna. La mujer de hoy se decidió por Dona Zep. La toalla higiénica con avanzada tecnología suica. Dona Zep en dos presentaciones. Con o sin perfume. Una pausa comercial y ya volvemos. Ma, tengo que buscar una mascota. Además, tenemos mucha leche. ¿Cómo que tenemos mucha leche? No sobra nunca una sola gota. El despertar. El despertar. Una bella historia de hondo contenido humano y un importante mensaje que invita a reflexionar acerca de la vida. Ganadora de tres premios Oscar, entre otros galardones. Participan en forma estelar. Gregory Peck, Rainn Weyman y Claude German. Ve a la mañana en nuestro espacio cine en su casa a las cinco y media de la tarde. Imagínese si nadie ayudara a nadie. Si nadie aconsejara a nadie. Imagínese si nadie respetara a nadie. Ayuda, consejo y respeto. Tres simples principios del Comité Nacional de Educación de Tránsito en favor de su seguridad. Reviviendo esa buena televisión. Archivos en VHS Rescatando el pasado análogo en video Necesitamos su educación sobre amistiendas cartas del Sevilla en día. he doña la memories Achenparar Universidad Real En ¡Gracias!